¡Chica! Acá estoy, acá estoy. ¿Perdón? Nada, no, no encontraba taxis. Bueno, ¿llegó? Bueno, ¿qué puede preguntar? Listo, no se puede preguntar nada. Carpanetop. Hola. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ellas son Clara y Martina Rivero. Pautamos una declaración espontánea. Llegué un poquito tarde, pero va a ser rápido. No le llegó la notificación, doctora. ¿De qué? La apartaron de la causa. Tienen la matrícula suspendida. ¿Qué? ¿Te sacaron la matrícula para siempre? No, no, me la suspenden hasta que demuestre que no tengo nada que ver en la causa de Fausto y ahí me la devuelvo. ¡Pobrecita! Ay, no, no, ¿podés parar de decir eso? Le clavás un pobrecita a todo el mundo. Bueno, igual en este caso tiene razón. Bueno, dale, no digo nada. Ok, arranco que me tengo que encontrar con Pedro. Sí, yo tengo una división de bienes en Don Torcuato. ¿No es que te sacaron la matrícula? Sí, pero el marido de mi clienta no lo sabe. Bueno, arranco. No, pará, 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 voy cómodo. ¿Qué? Me tirás en Don Torcuato. No, no puedo, no tengo mil cosas que hacer, te juro. ¿Qué mil cosas? Martina, dale, no me jodas, no te cuesta nada. No puedo, no puda. ¿Paso algo? No, no, no pasa nada. Me voy a tomar un taxi porque tengo el auto en un servicio. Después nos vemos. No, 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 es que llevo yo, tengo el auto acá en el estacionamiento. ¿Eh? Sí, sí, gracias a vos me devolvieron mi auto. Tengo acá, en el estacionamiento par de cuadras. No, no, en serio, mil gracias. Me pide un taxi, no pasa nada. ¿No vas a ir a Don Torcuato vestida así, amarillo? Sí, ¿qué tiene que ver? No, en serio, me lo pido acá en la calle. Sí, sí, gracias. Pero, ¿te llevo yo? No quiero. ¿De verdad? No, de verdad, no, no hace falta, no lo necesito. Me pido un taxi, en serio. ¿Puedo hacerte el favor? Daría muy bien. Además me entretengo así. Por favor. ¿Estás bien? Bueno, respira hondo. Te la van a devolver a la matrícula, ¿no? La gente no es tan mala. ¿A qué estamos yendo a la casa del ex de tu clienta? Vos a nada. Yo tengo que hacer un inventario de todos los bienes que quedaron ahí después de diez años de vivir juntos. Oh. ¿Eso tengo que hacer yo? Vos vas a tener que hacer un inventario de las deudas cuando te divorcies. No me quiero divorciar yo. No, perdón. No, no, no. Estaba pensando en realidad en mi clienta, que el marido se quedó en la casa, metió otra mina, no le quiere dar un peso. ¿Cómo metió otra mujer? Sí. Qué horror, loco. Qué va. Ay, Dios mío. Decí que Fausto no es así porque te juro que me muero, si no. Pongo música, ¿querés? Sí, sí, sí. Poné música, sí. Ahí, eso, ahí. ¿Querés bajar? Ahí, ahí va. Es alegre. ¿Cambio? ¿Querés que...? ¿Querés cambiar? Dale. Esa, lista. Esa. Evo. ¿Eh? Me dio bajón, ¿no? Me ayuda a llorar un poco. Bueno, yo te explico porque es bastante fácil. Estamos haciendo lo que podemos. Bien. Yo hace más de tres semanas que no paro de tapar agujeros acá adentro. Está perfecto, sí, lo ubico. Pero no podés improvisar un fideicomiso con un local que está lleno de problemas. Bueno. Sí, lo están empeorando. No, bueno, no. Lo están empeorando todo. Sí, lo que pasa es que las chicas necesitaban una solución. Sí, está bien, pero esa no es la solución. Van a terminar todas presas, de verdad, te lo estoy diciendo. Llegan cartas documento contra vos y contra Clara todos los días. Déjense de joder. Ok, bueno, ok. Te entendí. Igual Luján ya se está ocupando. Así que, calma. Luján no se puede ocupar de nada. Te recuerdo que nosotros sí estábamos metidos en este quilombo porque Luján confió en Fausto. ¿Qué te pasa a vos con Luján? Que estás como enojado. ¿Me molesta que trabajen mal? Eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? Quédate. No me voy a quedar en el auto. Quédate, quédate. Pero quiero tomar limonada, algo. No, 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 no. No, para el auto. Claro, no podemos pasar. Es propiedad privada. Perdón, perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Luján Alcorta, abogada de Mercedes Ocampo. ¿Qué tal? Buen día. Quedamos que hoy venía a las 10 de la mañana. ¿Se acuerda? Bueno, recuerdo que le dije que no podía, que tenía muchas cosas que hacer. La verdad, no tengo tiempo para dedicarle. Para engañar a tu mujer tuviste tiempo. Claro. Mire, ¿por qué no se van inmediatamente de acá o llamo a la policía? Esta es una propiedad privada, ¿bien? Sí, justamente. Propiedad privada de mi clienta. De eso vengo a hablarle. Necesito hacer un inventario de los bienes. ¿Me va a dejar pasar o quiere que venga con la orden de un juez? Lo mejor venga con su clienta y las hago pasar a las dos, sí. Mi clienta prefiere quedarse al margen. Lo mismo haría, ¿eh? Lo mismo. Hagámosla fácil, Luzberg. Los dos sabemos que esta casa está en nombre suyo, pero fue comprada con dinero de los dos. Sí, pero yo le dije que le iba a dar su parte. Sí, es que no es solamente eso. Para que usted pudiera desarrollarse económica y profesionalmente, atrás hubo una mujer sosteniendo una familia y una estructura. Ah, bueno, pruébelo. Pruébelo de lo de la casa y las porquerías que hay adentro. ¿Le parece eso? Acá la única porquería sos vos. Clara. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Me hartaron, mamá. Como yo soy de acá, y espero que sea privada. Sí, 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 nos vamos. Nos vamos. Pero ¿sabés qué? ¿Difrutá? Porque esta casa te dura poco. Luzberg. Clara, por favor. Por favor. Nos vemos en tribunales, doctora. Nos vemos en tribunales. Lo voy a estar esperando ansiosa. Sí, yo también. Perdón, 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 perdón. Que me deshubique, me deshubique. Pero que ese tipo me sacó, me sacó lo peor, ¿viste? Ay, descargué todo, ¿no? Es que vengo acumulando lo de Fausto y exploto, exploto, exploto por cualquier cosa, en el último tiempo, por todo. Bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Porque son 20 años que estoy casada y no sé nada de mi marido. No me llamas por teléfono, ni a mí, ni a mis hijos. Se lo traigo a la tierra, no hádase. Y te juro que, mira, para Fausto siempre lo importante es la familia. Jamás, jamás, ¿eh? Jamás falto a mi casa, jamás. No sé, no sé. Te juro que si le pasó algo, yo no sé, me muero. No sé qué hacer, no sé qué hago. ¿Querés hacer algo? Callate. Hacé tu vida, Clara. Sí, sí. Pensá en vos. Sí, sí. Enfócate en vos, no pienses más en él, ¿eh? Hacelo por vos, por tus hijos. No, no, no puedo, no puedo dejar de pensar en él, porque... Si es inocente, a ver, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no viene y explica? Porque no es inocente. ¿Cómo no es inocente? ¿Vos qué sabés? Mirá para adelante, por favor. ¿Por qué dijiste eso, que no es inocente? Mirá, mirá para adelante. Sí, yo miro para adelante, ¿pero por qué? Porque él nos pidió que quería retirar la plata del fideicomiso, dijo que la iba a usar en la obra y él sabía que no la iba a devolver, por eso. ¿Y por qué se la dieron? Porque, porque confié en él, porque le creí, porque... por eso. Bueno, está bien, ¿no? Yo también le creo. Hay que saber distinguir entre un hombre que puede pisar en falso como Fausto y otra cosa es este Kruster, que el... Bueno, ese. Que se queda con lo ajeno y encima mete a la manta en el medio. Pero mi marido no es así, ¿sabés? Está bien, está bien, está bien, está bien. Bajá un poquito la velocidad, ¿sí? ¿Vos qué pensás? Que estás yendo demasiado rápido, tranquila. ¿Qué haces? Necesito respirar. Necesito respirar. Necesito respirar. Toma, toma un poquito de agua. No, tuyo marido, hijo, familia, una vida normal. Quiero enfrentar el botón para que todo esto explotara. A ver, ¿por qué las cosas cambian? Un momento es para el otro. Decímelo, a ver. Soy yo el problema. Soy yo. No, no, no. ¿Por qué decís eso? No, no. No sé, porque capaz Fausto me dio señales que yo no quise ver. Si no, ¿por qué no está acá a ver? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no me explica? ¿Vos sabés algo? ¿Vos sabés algo? ¿Qué voy a saber si yo soy como vos? Estoy como vos, ciega estoy. ¿Todo bien, Natalia? Sí, sí, para Nicolás sí, todo bárbaro. para mí no, porque trabajo el doble. No me pongas caras de aumento. No, de eso te quería hablar, Pedro. Sí, justamente por ser máster. ¿Por qué no laburas un ratito y están haciendo señas? Perdón, es mi culpa, lo distraje yo. Se distrae solo igual. Sí, sí, Ah, después hablamos. No, le estaba contando que viste entreno acá al lado de mi gimnasio. Sí, el gimnasio al lado. Y la policía de la cuadra, la consigna, está durmiendo en el depósito. No, no me parece normal. No, nada es normal. No, ahí en el gimnasio toda esa situación, nada es normal. pero ¿por qué? No sé de normal. Bueno, viste, está la obra parada por una estafa inmobiliaria. No importa, es largo de explicar, pero sí. Soy arquitecto. Ah, bueno, abogado. Diego Pereira. Pedro Moret, encantado. Mucho gusto. ¿Que sos el demandante de los damnificados? Eh... El responsable. También el dueño de este lugar, así que lo que necesites... Bueno, ¿podemos hablar? ¿Sí? Bueno, no voy, te dejo. ¿Verdad? Sí, hablamos. Chao. Chao. ¿Verdad? Sí, últimamente como que vengo ocupada todo el tiempo, no sé por qué, porque somos cinco dueñas, pero me dejan todo a mí. En fin, el tema de la actualización de los contratos. Ni idea de eso, ¿me ayudas vos? Sí, yo después te ayudo, pero quiero hablar con vos primero. Bueno. ¿Qué, cómo te fue? ¿Con Torcuato? Sí. ¿Y? Mal, me fue. Raro, me llevó tu hermana al final. Ah, te llevó mi hermana. Claro, te quemó la cabeza hablándote de Fausto. Es un poquito más complejo que eso, por eso quiero que hablemos. Sí. Bueno, acá. Bancame que es por lo menos. Dale, voy a la oficina, ¿me bancás? Sí. Basta, Fausto, no me llames más. ¿En qué andas vos? Nada, una llamada del juzgado. No, no me mientas, Luján, dale. Somos amigas desde que éramos chicas y si me vas a mentir, mentime mejor porque me estoy dando cuenta. No te estoy mintiendo. ¿Con quién hablabas? Fausto. ¿Eh? ¿Lo estás cubriendo? ¿Qué? Te estoy haciendo una pregunta, Luján, ¿lo estás cubriendo? ¿Por qué lo cubrís? Respondeme, ¿por qué lo cubrís? Ah, yo soy una boluda. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Obvio. Claro, por eso, por eso todo, por eso no la querías conocer a mi hermana, por eso te ponías tan nerviosa cada vez que la veías. Perdón. Yo no puedo creer esto. Perdón. Luján, pensé que éramos amigas. Somos amigas, ¿qué tiene que ver eso? No nos obliga a contarnos todos. Eso nos obliga a no mentirnos, ¿sí? No, yo no te mentí. No, obvio, no, te olvidaste de contarme el detallecito de que eras la amante del marido de mi hermana. Perdón. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Ah, un montón. Bueno. No sé, si estás esperando que te diga algo, no tengo idea, ¿eh? No sé. Resolvé, como puedas, lo que puedas, pero resolvé. ¿Qué te crees que estuve tratando de hacer estos últimos 20 días? No tengo idea, porque tampoco tengo idea qué mierda estuviste haciendo los últimos dos años. No sé. 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 ¿Puedes venir? Tráeme un chocolate, un alfajor, algo dulce, ¿vale? Aunque sea una mierda de persona No sos una mierda de persona La próxima vez me lo podés pedir con un poco más de onda Ay, ahí me traes como un sed de leche, ¿no? Un sed de leche, caramelo Qué malcriada, que eso no lo puedo creer No puedo creer que esté acá Después del maltrato que recibo